¡Suscríbete al canal! No sirve como el Google AdWare antiguo, que si tenéis una versión pirata, a través de no sé cómo, podéis jugar Esta vez no, esta vez te obligan a tener el Black Ops Una vez tengáis el juego actualizado, es decir, con todas las descargas pertinentes Tenemos que ir, en este apartado que veis en el mouse, si se veis el puntero que pone enlaces Discusiones, pulsamos discusiones Y por aquí tenemos unas cuantas opciones Tenemos discusiones, capturas, artwork, retransmisiones, vídeos y workshop Workshop, para los que no sepáis, es todo el sistema de mods que puedes aplicar a través de la plataforma Steam Los podemos aplicar a través de la workshop Entonces digamos que esto de la workshop, la gente va subiendo sus mods Tú te suscribes a los mods y automáticamente se te instalan en el juego No tienes que tocar archivos raros, no tienes que instalarte el Nexus Mod Manager Simplemente los activas desde la workshop y ya funcionan Entraos en la workshop y os aparecerá vacío Veis que no aparece nada Pero si tocáis o más populares o mejor valorados o más recientes Toco más recientes Os aparecen un poco las cosas que va subiendo la gente Entonces este es el que me habéis visto jugar que la ronda de perros se acababa Hay muchos mapas multiplayer de momento, de zombies hay muy poquita cosa Y el juego de zombies que más he jugado Es el... vamos a ver Es el más... vamos a buscar los más valorados Los mejor valorados Que es este, es el Devil's Workshop Más cosas Una vez instalado el Black Ops Y los mods puede ser que alguno os crashe el juego Como me ha pasado a mi Entonces me habéis dado un consejo que es poner el juego en inglés ¿Cómo ponemos el juego en inglés? Vamos a la biblioteca de Steam Black Ops 3 Clic derecha Propiedades Y vamos a idioma Aquí seleccionáis el idioma que queráis ponerle Una vez cambiáis el idioma se os descargará un archivo de 4,9 GB Antiguamente tú podías cambiar el idioma del juego al momento Ahora como son todas las voces, todos los textos y tal Te tienes que como instalar una cosa encima de la otra para que todo se arregle Entonces el paso será pues 4,9 GB de descarga Más problemas que os puede dar el Black Ops Yo lo he dicho, también puede crashearos si usáis programas como el Fraps Como el OBS que yo estoy usando Si tenéis por ejemplo los Sweet FX Que son las cosas que yo uso para que se vea mejor También me crasheé el OBS y el juego Así que cuidado con el Black Ops 3 de PC porque es complicadillo ¿Qué necesitamos para jugar Black Ops 3? Para jugar decentemente yo me iría un i5 de cuarta generación Mínimo 8 GB de RAM Aunque si tenéis 16 de lujo Y de gráfica pues poned una 9,60 de 2 GB para arriba también Para jugar más o menos guay como una Playstation o mejor Es un juego que está bastante mal optimizado Y necesitáis muy buena máquina para correrlo de puta madre Entonces más o menos con un i5 de cuarta generación Y esa gráfica lo vais a correr guay Ahora que queréis jugar a 30 frames, 720p y tal Pues evidentemente con menos máquinas vais a requisitos mínimos del juego Y los podréis jugar Vamos si eso a ejecutarlo Antes voy a cerrar estos programillas que me crean conflictos Lo pondré en modo ventana para que se pueda ver Ahora supongo que os saldrá un pantallazo en negro Y os explicaré como llegar a jugar Porque no es tan fácil como dar a la carpeta de mods que hay Ahora estaréis viendo un pantallazo en negro Supongo O quizá estaréis viendo el juego, no estoy seguro Como estoy capturando el escritorio y estoy ejecutando un juego Probablemente No se verá en negro Así que voy a poner el modo ventana Para que se vea el escritorio, la ventana y todo O sea, la típica musiquilla de introducción Esto no sé si lo cortaré a lo mejor Si se ve en negro lo corto, si no, no De momento voy a poner el modo ventana No hace falta el season pass Es decir, para jugar a esto no hace falta el season pass Que algunos lo estabais preguntando Así que os compráis el juego a secas por 20 euritos Si queréis de Giant por 5 euros más lo tenéis Y ya está Vale, ahora supongo que sí que se verá, ¿no? Sí, correcto Vale, ahora estamos en el Black Ops, ¿correcto? No sé si lo habréis visto en negro No, lo veremos luego Si vamos al apartado mods Vemos que está en blanco Y decimos, hostia, ¿cómo es posible? Pues de momento lo que tenemos que hacer es ir Al apartado zombies Solo game Es decir, jugar solo Y ya os aparecerán aquí debajo Los mapas que os habéis instalado Que os habéis suscrito anteriormente Así que nada, ya simplemente es el día darle al mapa Y poneros a jugar Si queréis jugar en cooperativo Tenéis que dar a partida privada Cambiar mapa Y también podéis jugaros tranquilamente Cuando jugáis estos customs Vuestro prestigio baja automáticamente a cero Y los caramelos que teníamos de normal No sirven Una cosa como pasaba en World at War, ¿no? Que tú eras nivel 1 Aunque jugases 100 millones de veces a customs Vale Vamos a abandonar la sala Vamos a cerrar el juego Y vamos a volver a explicar El tema de la workshop Porque si no ha quedado del todo claro Acordaos Y vamos a discusiones Espera, ¿dónde estoy ahora? Biblioteca Black Ops 3 Discusiones Workshop Bueno, lo que no os haya comentado Los más populares Como veis yo tengo aquí una V marcada Como que lo tengo marcado Entonces yo entro A este que es el que he jugado más Y me pone suscrito Si anulo la suscripción Automáticamente se me desinstala Que queréis instalaros el juego Os pulsáis aquí Os suscribís Tendréis una descarga De lo que os ponga aquí Que en este caso es 1,6 gigas Y ya podréis jugar Pues nada gente Eso ha sido todo Espero que os haya ayudado Este mini tutorial Y nos vemos en las partidas Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!